¡Muy buenas a todos amigos, mi canal de YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí un día más que siempre os gusta a mí comprar el vídeo comentando Y bueno chicos, pues aquí os traigo Nuevo capítulo de BitComba Legend Nos enfrentamos en la FA Cup, al Manchester City Y bueno, después de ganar la Premier Pues llegamos con total confianza para conseguir El segundo título de la temporada, ¿vale chicos? Así que la verdad es que estamos bien encaminados Esta temporada está siendo increíble O sea, es que yo ni, o sea, cuando empecé Ni me imaginaba que iba a hacer esta temporada ¿Vale? Mucho menos ganar la Premier League Esa Manchester City, Manchester United, Chelsea Bueno, hay un montón de equipos, equipazos Un Agüero contra Bradison ¿Quién ganará chicos? ¡Madre mía! ¿Cómo ha empezado vuestro lunes chicos? El lunes tiene que empezar siempre De la mejor manera posible, ¿vale? Aunque sea el lunes, aquí por ejemplo está lloviendo Está lloviendo hace un día de perros, un día asqueroso Pero esto va en cada uno, ¿vale? ¿Cómo se toma el día cada uno? O sea, si tú te tomas el día y dices ¡Hostia, el lunes está lloviendo! Entonces pues el día va a ser una mierda ¿Vale? Pero por ejemplo, si tú empiezas el lunes De manera espectacular En plan, vamos, vamos que nos comemos el lunes Vamos que este día va a ser la hostia Feliz, positivo, ¿vale? Pues el día te cambia, te cambia Está en cada uno chicos Está en la mente de cada uno El tener un día bueno, un día malo Así que quiero que estéis todos animados Felices, igual que yo Mira yo, mira como estoy yo, ¿eh? Estoy, me he fugado cuatro petas Mira que va a hacer una broma Entonces pues bueno, arriba todo el mundo Y ser felices, coño Que eso es de lo que se trata la vida, coño No deben estar amargados Claro que no chicos Mira, te he visto en la banda Claro que sí Que bien se le ha puesto A ver, por favor, vuelve, vuelve Ahí el chaval este Bueno chicos, que dentro de poco es Navidad, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, de verdad Yo estaba pensando en vestirme de Papá Noel, ¿vale? Y ir casa por casa A todos mis fans de aquí de Mallorca Si hay alguno No sé si habrá alguno Supongo que alguno habrá Y vestirme de Bradpito Noel Llegar a casa y decir Aquí os traigo el pez de regalo Y un turrón de sucha Claro que sí, ¿no? Lo había pensado Digo, hostia Puede ser que lo haga Que, joder, joder Eso es un vibrador Sí, es un vibrador Pero del móvil No penséis mal, ¿eh? Joder ¿Cómo suena eso? Es que está encima de la Play, creo ¡Oh! ¡Vamos! La celebración Espera, la celebración Esa no, le voy a cambiar las celebraciones Porque esta ya no me gusta Es que parece que se ha pegado un trippy Parece que se ha vuelto No puede ser, ¿no? Eso, joder Que te van a tildar Te van a llamar drogadito Como a Jossi Joder, no Vamos, vamos Cerramos No puede, no puede, no puede No puede, no puede No puede No puede Manchester City Con la defensa Ferrea de Liverpool La verdad es que Somos los campeones de la Premier Chicos, y eso se nota, ¿eh? Somos un equipo muy compacto Somos un equipo casi imbatible, chicos Este Liverpool se ha convertido En un auténtico equipazo Con Bradison ahí arriba Y la verdad es que Bueno, el año que viene Tenemos que ir a por todas, tío A por todas, a por el triplete Si puede ser, ¿vale? Tengo que moverme mucho Porque es que De verdad ¡Uf! ¡Qué buen balón! ¡Ay, no llego! ¡Qué pena! ¡Tira, tira! ¡Vámonos! ¡Qué parada de capiro! Este los cojones Vamos, vamos, vamos Cuidado, que la tienes La tienes aún, la tienes ¡Vamos, Bradison! ¡No, no! ¡Hostia! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Juego! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Jugador! 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 ¡Vamos, tío! ¡Mierda, tío! En serio Había sido una jugada Épica Fijaos ahí Lo que ha pasado Sí, señor Una serie de pases brutales Y entro El tío de calidad Tenía que haber hecho Ahí el tío de calidad, chicos ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena esa jugada! De verdad ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Era clara! ¡Ah, tío! ¡Era rasa, tío! ¡Rasa! ¿Por qué no me la pasa rasa? ¡Chaval! ¿Pero qué hace el chaval ese? Me quería hacer un hijo, seguro ¡Uh! ¡Se va fuera, chicos! ¡Qué pena! Bueno, chicos Entra Ie Nacho Ie a Nacho Nacho Para los amigos ¡Jejeje! ¡Qué clipollas, a veces, eh! ¡Cinado! Que el tío puede empatar En cualquier momento, chicos En serio ¡Uh! ¡No me fue el juego, por favor! ¡Que dígue! ¡La bandera! ¡He visto la bandera! ¡Ah, Dios! Vale ¡Qué cojones! Y yo iba todo ilusionado ¡Hostia! Pero si estaba en línea, tío Entra Origi Se va ¡Ojo! 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 Que pueda haber ahí pelea Entre ojo Y el jugador de City ¡Ojo, eh! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! Por favor Esto es lo que yo tenía Esto es lo que yo tenía, chicos ¡Joder! Puede llegar en cualquier momento Y Agüero O cualquier jugador Puede meter gol O Kribe, Bruino Quien sea Tiene mucha calidad ¡Hostia! Entraba en Galas Seguramente para los cornes Y eso, ¿no? Cuidado Le ganó, le ganó ¡No, no le ganó, tío! ¡No le ganó! ¡No le ganó! ¡Vengüenza me la haría! ¡Vengüenza! ¡Qué cojones! ¡Hostia! Ya sé que estás cansado Yo lo sé Esa es para mí ¡Vaya por ti! ¡Vaya por ti! Me he quedado ahí Me he quedado ahí A medias Sinceramente Eso a mi novia No se lo puedo hacer, ¿eh? No me puedo quedar a medias, ¿eh, chicos? ¿No? A mi novia no le puedo hacer eso, chicos Que si no, me deja Me deja ¿Cómo? ¿La deja a medias? Me deja Me deja Además es una madurita Y las maduritas ya tienen experiencia en esos temas Y no quieren a un pipiolo Que las deje a medias ¡No! No, Bradison tiene que dar la talla ¡Tiene que dar la talla! ¡Vamos allá! ¡Ahí estamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No ha pasado! ¡Qué pena, por favor! ¡Vamos, con el control! Me persiguen los cuantos jugadores del City A ver si puedo salir bien de ahí ¡Oh! ¡Por favor! ¡Qué dices! ¡Oh, lesión! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¿Qué dices? ¡Hostia! Pues se ha levantado y llegué Pues me ha pasado Pues estaba Estaba retorciéndose el dolor en el campo O sea, estaba tirado en el suelo Y de repente ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué te ha pasado? Pero nada Ahí está Kiriti Bruin Diciendo ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos han hecho? Ahí está Bradison Mira, ya no siento dolor Ya, eh Ya se le ha olvidado la elección Y ya está completamente feliz Ahí celebrando Bradison, por favor, eh Por favor Que estabas lesionado ¿Qué te ha pasado? Por favor Estabas fingiendo Estabas fingiendo No me gusta que fijas Los grandes jugadores No fingen, coño Bueno, ahí está Todos se tiran Craig Joe Legazzi Y ahí está El Liverpool Diciendo el chaval Ven cámara, ven, coño Que te están despistando Y ahí está Bradison Vámonos 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 Puto jambo Si entráis aquí Surra jambo No, es broma Es una broma Ahí está Manchester City 0 Liverpool 1 Hemos ganado 0-1 Con un gol de Bradison Ha sido protagonista Bradison Ha hecho un gran partido Ahí está 98 34 goles Eh, 14 asistencias ¿Vale? Así que 7.2 Tienes que fijaos La temporada, eh O sea 7.2 es increíble Chicos Es que es brutal Es brutal, chicos O sea Es que nunca había conseguido 7.2 O sea Creo que estoy flipando Ahora mismo con él Ahí está Bradison Lukaku Ahí arriba Ozil Por detrás Delisuales Equipo de mes de mayo La verdad es que Muy bien Soy el único de mi equipo Del Liverpool Sí Soy el único del Liverpool Que está ahí en el equipo ideal Ahí está, chicos Has ganado la Premier Fue nombrado mejor Madre de mía, chicos Madre de mía Mejor jugador de la Premier Esto sí que no me lo esperaba, eh Esto sí que no me lo esperaba, chicos Después de ser nombrado Mejor jugador de la Liga Francesa Me nombran mejor jugador de la Premier Tío, yo no sé qué más decir, ¿vale? O sea Bradison está superando los récords anteriores De mis antiguos personajes Ha sido nombrado máximo goleador Y máximo asistente Y encima estoy elegido En el equipo ideal de la Premier Voy a cambiar el look, chicos Yo creo que ya va siendo hora De cambiarle el look Y vamos a ponerle un look Completamente diferente Aspecto Este look me ha gustado mucho Sinceramente Pero yo creo que ya va siendo hora De cambiarle el look, ¿vale? Así que no sé si ponérselo más largo ¿Se lo pongo más largo? Le ha crecido el pelo El mismo look, pero más largo Le voy a poner este peinado ¿Vale, chicos? Y a ver, a ver, a ver Este está guay Con un poquito de flequillito ¿Sabes? Se lo voy a poner así Hacia arriba Que tengo un poquito de flequillito Arriba Y ahora le voy a cambiar el color Y ahora le voy a cambiar el color de pelo Yo creo que ya va siendo hora De volver, en este caso Al rubio Vamos a volver a este color De pelo Y vamos a pello facial Vale, vamos a cambiar La barra de bigote Y en este caso le voy a poner A ver, a ver, a ver ¿Qué le puedo poner? Un poquito de barba Pero ya Es que sería un poco pronto, ¿no, chicos? Le voy a poner esto, chicos Le voy a poner esta barba ¿Vale? Y a ver Pero una barba que no se note mucho O sea, una barba fina Una barba de pocos días, ¿no? Este ya sería... Es que no sé si ponerle esta, chicos Le pongo esta Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ponerle esta Venga, chicos Aún sigue siendo muy joven Pero se ha dejado bigote Y se ha dejado la barba, ¿vale? Así que le vamos a poner este Genial Le voy a cambiar también, chicos El peso Ha ganado un poquito de peso Porque se está machacando En el gimnasio, ¿vale, chicos? Así que ha ganado un poquito de peso 10 kilitos De 70-80 ¿Vale? Ahí está Que tampoco ha cortado mucho Pero cuidado Cuidado porque Se está dejando un pelín, ¿vale? Se cuida, ¿vale? Y esas cosas Pero de vez en cuando Pues claro, la novia Pues quiere que la lleve A comer a sitios Pues así carillos Y tal, ¿no? Y bueno Pues la novia Hace que Bradison Pues lleve una vida Un poquito En plan En el tema de alimentación Que se descuide un poquito ¿No? En este caso Así que cuidadito Que ha ganado 10 kilitos Vamos a ver Cómo afecta eso ¿Vale? Al rendimiento de Bradison Esta próxima temporada Nada, ¿vale? Y bueno También en este caso Como va al Gindash Y está ganando Porque Bradison Es bastante delgadito Siempre ha sido bastante delgadito Pero está yendo al Gindash Y está ganando musculatura ¿Vale? Por lo tanto Ha ganado también Grosor de cuello ¿Vale? Un poquito No mucho Y también Altura de hombros Anchura de hombros ¿Vale? Ha ganado Un poquito de anchura de hombros Anchura de pecho También un poquito Porque el tío Empieza así Con la máquina De las pesas Pero uno Y ha engordado O sea Ha desarrollado El pecho ¿Vale? Anchura de cintura Bueno, un poquito No mucho Ahí estamos Grosor de brazos A ver, tío Ahí está Un poquito más Solo un poquito No mucho más Grosor de muslos Un pelín Grosor de pantorrillas Un pelín Tampoco nos vamos a pasar Ahí está Pedazo de gemelos Que tiene Bradison Fíjate La línea esa De De los gemelos Joder, Bradison Vale, así que ha ganado Un poquito de musculatura Se va anotando Un poquito a poco No lo vamos a poner ahí Todo tope cuadrado ¿Vale? Solo en una temporada Vale, así que esto tiene que ir Poco a poco ¿Vale, chicos? Ahí está Pues tiene un poquito más de espalda O sea, se le ve No sé si os fijáis Que antes estaba un poquito más Escuchimici O sea, un poquito más delgado Para hablar claro Y ahora pues se le ve un poquito más fuerte ¿No? Poco a poco Va mejorando su aspecto No sé si será para bien Será para mal Veremos a ver como le afecta esto en el juego Y vamos a aspecto Le iba a cambiar en este caso A características Las botas ¿Vale? Me han ido muy bien estas propulsiones Pero yo creo que ya va a ser hora De cambiarlas ¿Vale? Estoy por ponerle estas Stellar Ace 16 Voy a ponerle estas Voy a probar estas ¿Vale? A ver como van Y... Vale Vamos a cambiar también En el caso de Bajo de la camiseta Por fuera Esta vez la va a llevar por fuera Chicos Muchos me lo habéis pedido Y ahí lo tenéis Por fuera ¿Vale? Así que Bradison Chicos El nuevo Bradison Está listo ¿Vale? Va a estrenar Su nueva Su nuevo look ¿Vale? Y su nuevo aspecto Contra Inglaterra Completamente vivo La reivindicación ¡Aaah! 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 ¡Aaah!